El día que me falte tu piel ¿Qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme ser a solo no más Siempre a medias no he logrado Encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando la encuentre de ti No me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches o me das Ahora quién me va a dar los besos Como tú los das Todo es una ilusión Y eso lo verás Tú amabas a Nico Pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Tu vicio de la fama Si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de ser mi fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? ¿Qué será, qué será de mí? Si tú te vas El día que me falte tu piel ¿Qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? ¿Está bien, güey? Oh, sí We're very into lockdown space And that'll be us back to work We'll have a cup of tea Cheers, everybody Cheers I don't drink the tea I used to drink the coffee And I ditched it for What you call it Chocolate You know, hot Quining Swiss drinking chocolate And at the end of the year I'm going to cry my heart out When it's no more I'm going to get a better view of you Actually, yeah You look good like that You know, me, you're all here You can cut my hair Haven't you got the clippers? You can cut my hair You can cut my hair Tell me about your bird hunting What's interesting when you go bird hunting? I like to feel the horse I like to feel the horse Quite lovely in the park Perfect Very shooting It's nice up in Scotland Uh-huh The walk will be special Very pretty big hills That's great over there Yeah, I like the old walking suits It's very nice What about climbing hills and mountains? I love walking Oh, yeah I love walking Landscape Very lovely I'm falling asleep in the sun now Uh-huh. Oh, what a sound This must be a nest I got rocks and sticks against my chest I'm Alice Dear Queen of Hearts I'ma grow you white roses So you can learn to be kind Oh, 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 oh cabeça ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!